Odiamo Giorgio, siepa ya uolo, moda pari Giorgio, mini Joseph, Inemoro na Leo Kisumu, chengo olde iji dego a Epasca, Puto caponga na Don Kisumu, alindario pesa ducha na Chieko, Inle Chawa caparotilla, ocho poquilla rigore Giorgi, Kanena Chopo a Penjoy Giorgi, a Goya odia yudi omini peri, Neno Monsagira sana, okona bilpini vita jatadomi, Nena yeyo kanyise tabu, nena yeyo kanyise tabu. Monsagira sana, okona bilpini vita jatadomi, Monsagira sana, okona bilpini vita jatadomi, Nena yeyo kanyise tabu, nena yeyo kanyise tabu, Nena yeyo kanyise tabu, uro noguna kagiracho tabu, Nena yeyo kanyise tabu, kail tangra cha jatadomi, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!